Muy bien amigos, como anunciamos en este bloque, vamos a hablar de esa tremenda, tremenda fruta que es el arándano, y toda su potencialidad, cómo se ha ido desarrollando en el país, la exportación, y también producción local, que sin duda es muy interesante, para eso hemos invitado a un Alamiro Garrido, que es agrónomo de arándanos, Bearberry, Alamiro, encantado de entrequilla y día con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias Juan Pablo, espero que estés muy bien. Bueno, bien y interesado, siempre, la verdad que me gusta hablar del arándano porque en realidad es una fruta que es espectacular, en realidad es una fruta que de alguna manera se ha introducido hace poco, no tantos años en Chile, y ha crecido de manera increíble. ¿Por qué razón dirías tú, Alamiro, cuando ha tenido esta irrupción tan fuerte dentro del país? Bueno, efectivamente se introdujo en Chile el año 89, cerca de la década de los 90, hoy día tenemos una plantación aproximada de 15.800 hectáreas, este cultivo se introdujo fuertemente o se ha ido desarrollando en nuestro país por las potencialidades que tenemos, desde el clima, las calidades, la variedad, por lo tanto ha sido muy fuerte el crecimiento y hoy día como país estamos liderando a nivel mundial las producciones. Y la compañía tuya de Bearberry, ¿quiénes son? ¿Dónde están instalados y a qué se dedican específicamente? ¿Solo a producir arándano o algo más que eso? Sí, tenemos un nicho importante que nosotros hemos partido con el negocio de la producción de plantas de vivero porque encontramos alguna necesidad en el mercado, que era la producción de plantas, luego establecimos las plantaciones, generamos una planta que es un frigorífico para poder desarrollar el proceso y la exportación. Finalmente terminamos con oficinas en Estados Unidos y también creando paralelamente otro tipo de negocio siempre relacionado con la exportación de arándanos. Perfecto, ¿arándanos en fresco? En fresco, hoy día Chile tiene alrededor de 160 exportadoras a nivel nacional, nosotros dentro de ese ranking estamos en la posición número 25, hablo de volumen, como Chile alrededor de 103 millones de kilos que exporta como país. Y este fruto, Alamiro, que yo recuerdo cuando partió y todavía se sostiene como un fruto básicamente para el desarrollo de estas salsas típicas en Estados Unidos, el día de Son de Gracia, era como bien específico eventualmente también para la pastelería, pero hoy día el consumo ha ido mucho más allá de eso. ¿Por qué crees tú? ¿Hay una característica muy particular del fruto que lo hace atractivo al consumidor? Claro, tiene muchas propiedades nutricionales, tú sabes que en el caso de los arándanos tienen un alto porcentaje de vitamina C, te ayudan de alguna manera a prevenir enfermedades, por ejemplo, pueden ser por ejemplo para el control de la diabetes, el riñón, los sistemas urinarios, infecciones, por lo tanto se ha ido potenciando mucho y la gran potencia que se le ha dado como industria chilena ha sido por intermedio del Comité de Berri. Tú sabes que tenemos más de 50 exportadoras que están asociadas dentro de este Comité de Berri, que hacen el 75% de la producción nacional, en el cual se preocupan principalmente de la calidad, la condición, de buscar nuevos mercados, de ir solidificando un poco los mercados nuevos y los antiguos. O sea, ahí consolidando la producción de Chile con un productor de arándanos frescos. Efectivamente, o sea, nosotros teníamos producciones que abarcaban o nos concentrábamos casi en el 90% en Estados Unidos y la industria hoy día se ha ido abriendo bastante, o sea, estamos consolidando Europa como todos los años, Asia ha ido creciendo muy fuerte y a futuro ahí está la gran potencia. Eso es súper notable, ha ocurrido en tantas otras frutas, yo siempre digo, cuando recuerdo el caso de La Palta, que solamente el único mercado de exportación era de Estados Unidos y hoy día es un porcentaje menor de Estados Unidos y va básicamente a Europa. En el caso del arándano, ¿cómo ha ido esa evolución? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las proporciones que tiene cada uno en los mercados? Mira, la temporada, para darte cifras así como bastante dura y muy actualizada, la temporada recién terminada, que es la 2016-2017, zorró con un crecimiento de alrededor de 66% de fruta chilena, de arándano específicamente, se fue a Estados Unidos, un 22% se fue a Europa y un 12% a Asia. Pero si vemos los porcentajes, Estados Unidos ha sido bastante lineal, creció en comparación a igual fecha, la temporada anterior versus la que recién acaba de pasar, un 6%, un 14% creció Europa, pero un 56% creció Asia. Y muy fuerte, de este 56% o 100% de Asia, el gran país es China, que son alrededor del 80%. ¿Y cómo se hace ese esfuerzo, Lamiro? ¿Cómo llegar a un mercado que eventualmente no conoce el fruto y cómo introducirlo, cómo motivar al consumidor, al importador primero, después al consumidor? ¿Qué trabajo hay detrás de eso? No, mira, hay un trabajo muy fuerte del Comité de Berri, de esta asociación que te comentaba de exportadores chilenas, que está fuertemente apalancada por la SOEX, que es la Asociación de Exportadores de Chile. Hay muchas promociones en el extranjero, hay muchos programas de televisión, revistas, por lo tanto el marketing y la publicidad que se le ha dado al arándano chileno es muy fuerte. De hecho, hay una de las actividades que se llama Winter Fresh, que es la fruta invernal, que es la fruta que llega en contrastación chilena a posicionarse en Estados Unidos. Perfecto. ¿Y cómo le facilitamos, Lamiro, el consumo del arándano al consumidor? Porque conocemos la fruta, la fruta fresca, pero también yo he tenido oportunidad de conocer que hoy hay también desarrollo de arándano liofilizado y no sé qué otras alternativas cuando tenemos justamente para conseguir el mayor consumo del producto. Hoy día el arándano se está ocupando en todo, está muy de moda, se recomienda en todo prácticamente. Hoy día tenemos el liofilizado, pero también tenemos los arándanos congelados, también tenemos el producto fresco que es el principal negocio de la exportación chilena, pero también hay empresas chilenas que están desarrollando en el mercado interno. Obviamente, si uno lo ve por la parte económica, es mucho más rentable y viable la exportación que el mercado nacional, pero sí se están haciendo los trabajos, fuertemente, también en los medios radiales, locales, televisión. Y ustedes como compañía, entiendo que también se han metido a desarrollar un producto en particular, fondo con una bebida energética, ¿por qué no nos cuentan un poquito de ese proyecto? Este fue un tema que nosotros desarrollamos durante dos años, conociendo ya el mercado asiático, europeo y viendo las necesidades. Nosotros hiciste una muestra, ¿no? Exactamente. Aunque no venía preparado. No venía preparado, pero mira, te quería comentarte que este Berberri, nosotros lo estamos apalancando fuertemente en Estados Unidos y nosotros ya lo estamos exportando a Inglaterra, Rusia, España y Francia. A nivel nacional ya estamos casi en 1200 puntos desde Puerto Aras hasta Rica. Lo certificamos y lo acreditamos en el laboratorio de una universidad de bastante prestigio nacional y en Inglaterra por una famosa bioquímica que se llama Sarah Taylor como un antioxidante y un producto que tiene ingredientes naturales. Esta bebida no tiene taurina, no tiene azúcar y es una bebida energizante. La gente se asusta cuando dice una bebida energizante de arándanos, pero no es la convencional. Es una alternativa para la gente que quiere vivir saludable y como todo este mundo competitivo necesita energía. Haber sabido quién se habría pasado a correr la maratón, media maratón nomás y qué habría hecho bien esta cuestión, para haber disfrutado más rápido. Y qué más apalancado que Chile es conocido a nivel mundial por su inocuidad, por su calidad y por la producción de arándanos. Nosotros somos los segundos exportadores a nivel mundial. Primero está Estados Unidos con 340 millones de kilos. Luego tienes a Chile con 103 millones de kilos. Así que la verdad que es un gran orgullo sentirnos como industria chilena y como empresarios chilenos, como productores, de tener este súper alimento a nivel mundial. ¿Y este emprendimiento va a ir creciendo? ¿La idea es poder entonces incorporar nuevas frutas y generar mayor valor de legado al fruto que ustedes ya producen? Exacto. Ahora ya viene un cuarto producto. Nosotros el principal producto que tenemos es el de arándano, este etiqueta azul. Hicimos como ediciones limitadas el de frambuesa y este famoso woman edition, que fue un poco para recalorear a las mujeres. Porque sabes tú que el consumo per cápita de las bebidas energéticas a nivel mundial es de 1,1 litros. El crecimiento de las bebidas energéticas, el consumo, desde el 2015 a la fecha se ha incrementado en un 34%. De seis hombres, una mujer, no alcanza a una mujer a consumir una bebida. Por lo tanto el consumo femenino es muy bajo. El hecho de colocar este color rosado, de hacer esta edición limitada para mujeres y además con menos gasificación de lo normal de estas otras, ha ido incrementando el consumo de las mujeres. Y en forma de verdad que es muy ascendente y súper importante que son arándanos, están acreditados por estos dos laboratorios que te comenté en Inglaterra y en Chile, en las universidades, con un alto nivel de antioxidantes. Que en definitiva, si tú ves que los antioxidantes te van a ayudar de alguna manera a prevenir cáncer, y a la mujer la va a ayudar bastante por el tema de la prevención de cáncer de mamá. Ya saben, las mujeres entonces. Y esto entonces, vencías, está hoy día ya instalado en Chile, en el retail, es posible comprarla... Exacto, ya lo masificamos, estamos más de 1200 puntos desde Puerto Bara hasta Arica y estamos recién empezando. La verdad que nos queda mucho camino por recorrer, estamos muy sólidos. Esto está apalancado por una experiencia nuestra de 20 años. Además que este estudio se realizó por más de dos años en un MBA de la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto, está muy, muy bien acreditado. ¿Cuánto vale eso? Esto está alcanzable para todo tipo de bolsillos. Nosotros estamos alrededor de 2 dólares 20, que es una equivalente a 1500 pesos. Ahora, ojo, que este es el precio de venta propuesto sugerido para el cliente, pero va a depender un poco los márgenes de cada uno de los negocios. ¿Y ustedes, con este desarrollo, con la exportación de fruta fresca, han ido logrando integrar a otros productores de arándano que eventualmente solo se han dedicado a la producción y necesitan de un exportador o de un elaborador de un producto como este? Así es. Nosotros contamos con campos propios en Yerbas Buenas, Parrara y Linares. Tenemos nuestra planta de proceso. Alrededor del 60% de la producción es propia y el 40% está en mano de terceros o de productores. En lo cual ya llevamos consolidando esta relación hace bastantes años. Y hemos ido creciendo. Y el negocio no lo hemos ido centralizando solamente en el propietario o en el dueño de la marca o de la empresa en sí, sino que también se los hemos ido delegando un poco a nuestros socios estratégicos. Perfecto. ¿Cómo estuvo el desarrollo del arándano hacia adelante? Fondo, este es un cultivo que ha crecido, como ya tú mismo nos contabas, casi 16 mil hectáreas. Esta temporada tuvo, yo sé, algunas complicaciones en los precios. La verdad que hubo una concentración de volumen muy importante que generó una caída en los precios. Y por más o menos relevante. ¿Cómo sientes tú que deberíamos seguir evolucionando como productores y exportadores de arándanos a la Unión Mundial? Mira, yo creo que nosotros para que nos podamos como industria seguir consolidándonos, tenemos que estar muy preparados. Y cómo nos vamos a preparar es ingresando variedades nuevas que se puedan probar y que estén acreditadas en la calidad y en la condición. Que aprendamos a manejar las producciones y las variedades en el exterior. Que aprendamos a conocer nuestras estimaciones, las propias de los campos. Con esto de las estimaciones son súper importantes. Esto tenemos que tener agrónomos, técnicos muy competentes para poder llegar a determinar cuánto vamos a producir en las semanas X. Porque en definitiva eso es lo que va a marcar un poco las promociones y las ofertas que vamos a dirigir a los mercados. Claro, pero anticiparse cuando a un volumen que pueda venir por un tema climático. Hoy día hay un tema ya que está encima, que ya nos pasó esta temporada, que han aparecido nuevos actores con volúmenes fuertes, un poquito desordenados, como en el caso de Perú. Ya está con fuertes volúmenes, parten en septiembre, están terminando en febrero. Está México, que está al lado de Estados Unidos, nuestro principal partner. Pero México también parte con producciones muy lentas, pero se empieza a abrir fuertemente en febrero, marzo en realidad, cuando ya la época de producción chilena está terminando. Pero hay otro actor que no es menor y que es muy interesante, que es Marruecos. Hemos visto variedades, calibre, sabor, color, condición excelente. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por eso. Y eso es uno de los objetivos y la misión del comité de Berri también. Ir un poco mostrándonos el mercado, creándonos mercados, pero también ir conociendo e ir fomentando también el tema de la calidad y la condición. Bueno, considera tú que el tema que tú dijiste es que si bien es cierto para algunos pudo haber sido regular, para otros fue muy malo, muy malo. Los productores van a terminar muy golpeados esta temporada. Además, se suma un poco el tema del efecto dólar. Tenemos casi 20 pesos. No sé, hoy día cerramos a 662. El año pasado, a la misma fecha, teníamos 662. Es decir, que esos pesos en kilos suman mucho. Y siendo además un cultivo de alto costo, hay un importante requerimiento de personal en el cultivo. ¿Eso realmente impacta a cabo en las regiones, en el maulo donde están ustedes? ¿Es un acto relevante en términos de entregar ofertas de trabajo? No, muy relevante. Considera que de ese 100% de la producción nacional de esos 103 millones de kilos, el 70% de la producción, o el 72% va a ser mucho más exacto, el 72% de la producción está concentrada entre la séptima y la octava región. ¿Cuánta gente demanda una hectárea? Una hectárea, para trabajarla bien, está entre 18 y 20 personas por hectárea. Ahora, este incremento de las 15.800 hectáreas están concentradas principalmente, el 70% es más o menos el equivalente, está concentrado entre la séptima y la octava región. Si tú incluyes a la novena y la sexta región, ya tenemos el 80% de la producción. Ahora, hay otro factor que no es menor y que es muy determinante, que tenemos una barrera fitosanitaria, que son las plagas cuarentenarias, como el ingreso de la aloesia botana, que ahí el SAC está trabajando fuertemente para tratar de erradicarla del país, pero que nos obliga a llegar a Estados Unidos con una fruta bromurada. Entonces, de alguna manera, estresar con altas temperaturas... ¿Bromurada? Explícanos qué significa eso. El bromuro metilo va a actuar, en el caso, en el origen o en destino, toda la fruta que sale desde la sexta a la octava región, se tiene que bromurar con el objetivo de poder eliminar esa placa, de que esa placa no ingrese a Estados Unidos específicamente. Ese, por tanto, es un costo adicional, digamos. Claro, y estás hablando... Y además que la fruta no llegue en la mejor condición que uno quisiera al mercado. Es evidente, un costo adicional y además que el otro costo que no es menor que también hace perder condición a la fruta, porque de alguna manera tú vas con temperaturas que bajan la tasa respiratoria de la fruta, con atmósferas controladas, modificadas, en forma constante durante los X días que demora el tránsito, pero después tienes que volver a subir la temperatura y estresar la fruta. Entonces, esos que eres temperaturas son muy importantes, tanto a favor o en contra de la calidad de la fruta, finalmente. Perfecto. Tal vez alguien que nos está mirando hoy día, Ramiro Fontokir, que está pensando, soñando, emprender en Aranda. ¿Es sencillo hacerlo? ¿Hay disponibilidad de plantas, de tecnología, técnicos? ¿El costo es muy alto? ¿La inversión es muy alta para poder...? Mira, yo creo que hay un par de ítems que son súper importantes, que es la planta, la cubierta, que podría ser el mulch para el control de maleza, los fertilizantes, el riego, estamos hablando alrededor de 10.000 dólares. Esa es la inversión inicial. Después ya viene el tema de mano de obra, cosecha, pero ese es el valor inicial. Ahora, es un cultivo que es viable, independiente de la superficie, obviamente este es un tema de P por Q, de mayor volumen, rentabilidad, pero independiente de que un productor sea pequeño, sea grande, nosotros hoy día vemos que hay productores pequeños que trabajan con INDAP o grandes conglomerados en los cuales tienen superficies mucho más amplias, pero siempre un negocio, como todo negocio, va a ser viable en la medida que trabajemos con calidad. Eso va a caer bien. Exactamente, que nos preocupemos por eso. Ramiro, la verdad que te quiero agradecer, te quiero felicitar. Este es un ejemplo súper concreto de un emprendedor, de gente de fondo que está haciendo, que no solamente se quedó en la producción primaria, sino también en salir a exportar, con todas las dificultades que eso significa, yo lo sé. Y además también te felicito de este emprendimiento, de esta vivienda energética, que no va a quedar duda, que va a dar mucho que hablar, así que muchas gracias, muchas gracias por contarnos tu experiencia y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti. Muy bien amigos, con esto finalizamos el programa de hoy. Los dejo como siempre invitados a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile la próxima semana. ¡Gracias!